¡Hola! Aprovecho este espacio para decirte que debemos de cuidar nuestro planeta, ya que aunque no lo parezca, las flores y todo tipo de plantas viven y sienten. Tal vez no las vemos moverse o hablar a excepción de una, y su nombre es Groot. Y de hecho, aquí lo tengo. ¡Qué extraño! Yo lo tenía en esta maceta, pero se escapó. Soy Tony Stark, y este es el resumen y explicación de la serie Yo Soy Groot. Primero comenzamos con su historia de los cómics. Groot es un coloso flora del planeta X, una especie en forma de árbol viviente, cuyo lenguaje es casi imposible de entender debido a su rigidez en laringes, lo que hace que su habla suene como si estuviera repitiendo la frase Yo Soy Groot. Dicho planeta X era gobernado por los maestros del árbol, quienes enseñan a la especie el proceso de la fotosíntesis, ya que eso les ayuda en su conocimiento. Y sí, aunque no lo creas, Groot tiene conocimiento de genio, solo que mucha gente piensa que es algo torpe por decir solo Yo Soy Groot. Por cierto, la palabra Groot viene del holandés, que significa grande. Pero en un principio Groot fue presentado como villano, ya que su especie secuestraba humanos y otros mamíferos para experimentar. Y al ver que eso no era bueno, se revela contra ellos logrando su exilio del planeta X. Sin embargo, su especie se extinguió siendo el único sobreviviente. Otro origen alterno nos dice que Groot es un cerva de Ponce de Puerto Rico, que posee los espíritus de la antigua población indígena. Por lo que sí, Groot es boricua. Groot es un ser noble y heroico, amante de los seres vivos. Después de ser capturado por los Kree, conoce a Rocket comenzando una bonita amistad, para luego formar parte de los Guardianes de la Galaxia. Algo muy similar a lo que vimos dentro del UCM. Y sí, también en cómics aparentemente murió por salvar al team. Pero revive si solo se conserva alguna de sus ramitas para volver a florecer. Recordemos que Baby Groot no es el mismo Groot que se nos presentó en un principio, por lo que podríamos decir que él es su hijo o su descendiente. Y pues bueno, de esto se trata la serie. Todos los episodios comienzan mostrándonos la intro de Marvel, siendo adelantada por el pequeñino. Pero qué desesperado. Vemos a Groot floreciendo y creciendo después de los acontecimientos de Guardianes de la Galaxia 1 junto a una raíz de Yaró, como las que vimos en Guardianes de la Galaxia 2 y que por su aspecto no está madura. Grootcito se va desarrollando poco a poco dentro de su maceta hasta romperla, mientras la raíz ya se pudrió, siendo mantenido por dos robots quienes lo reemplazan por una especie de bonsai alienígena, despertando la ira y la envidia de Groot, buscando la forma de deshacerse de él. Groot la tira rompiendo sus macetas, descubriendo sus nuevas piernitas y, por supuesto, su forma de ocultar dicha travesura. En el episodio 2, los Guardianes se encontraban explorando un planeta montañoso, ya que vemos la nave Milano. Por cierto, sabías que la nave se llama así, ya que Star-Lord es fanático de la actriz Alyssa Milano. Con ayuda de unas ramas, Groot se pone en modo creativo y construye una fortaleza. Pero una criatura alienígena, como la que vimos en Guardianes de la Galaxia 2, lo expulsa tomando posesión de su hogar, para luego, sorpresivamente, ser atrapado por un ave más grande y, por consecuencia, la destrucción de dicha construcción. Y obvio, Ramita se enoja mucho. En eso, Groot encuentra una microcomunidad de alienígena, comienza a jugar con ellos sin saber que los estaba destruyendo. Ellos se enojan, comienzan a atacarlo, haciendo que Groot se tire un pedillo, expulsando una hoja, la cual sirve de alimento ganándose su afecto. Al darse cuenta de eso, Groot decide ir por más. Pero el menso, sin querer, los pisa, poniendo de nuevo la roca para ocultar su travesura. Pero no se preocupen, dicha especie sobrevivió. En el episodio 3 se nos muestra la nave devastadora, por lo que esto sucede después de los acontecimientos de los Guardianes de la Galaxia 2. Groot se encontraba descansando, cuando de repente un fuerte sonido lo despierta, haciéndolo explorar el lugar. Toma un marcapasos de Quill como lámpara, descubriendo que era una criatura que había sido resguardada, pero se había escapado. Va al baño, hace popis, mientras lee un libro en el cual vemos la cara de Thanos, la misma especie alienígena del episodio anterior, y, por supuesto, un plátanos, porque es morado. Groot sigue explorando, descubriendo a una especie de criatura en forma de fluido cambia formas, la cual toma su forma, comienza una batalla, ¿de baile? Vemos que la criatura habla normal, y por un momento lo vemos tomar su forma real, una especie de pulpo enorme, diciéndole a Groot cómo bailar, pero Ramita le da por su lado, logrando expulsarlo de la nave. Por cierto, la música que ellos bailan se llama Ran Can Can de Tito Puente. En el siguiente episodio, los guardianes seguían explorando planetas. Vemos a Groot tomando un baño en un pequeño charco. Él comienza a utilizar diferentes elementos, descubriendo que dicho compuesto puede hacer crecer sus hojas, pero solo por tiempo limitado. Así que comienza a jugar con diferentes estilos, tomando la forma de un delfín, de luchador Cool Hogan, un centauro, y un vestido del siglo XV, haciendo enojar a un pajarito ardilla alienígena que no podía descansar. Y al ver que su compuesto se había acabado, comienza a burlarse de Ramita. Eso molesta mucho a Groot, robándole su plumaje, dejando encuadradito a la criatura. Y todo eso mientras escuchamos una música estilo bossa nova de Daniel Lupi. Y por supuesto, el quinto y último episodio, en el cual vemos la nave devastadora y a Groot cargando una mochila que pertenece a Star-Lord, la cual vimos en Guardianes de la Galaxia 1. De esa mochila, Groot saca un cómic de ALF número 4 de 1988, el cual también pertenece al editorial de Marvel. Lo destruye para tener un poco de papel y comienza a hacer más travesuras. Toma el pelaje de la cola de Rocket, roba el jabón mientras Drax se baña, y no solo eso, sino muchas herramientas más, entre ellas unas cuantas baterías Anulax, las vistas en Guardianes de la Galaxia 2. En eso, Groot hace estallar el lugar llamando la atención de Rocket, quien comienza a regañarlo mientras Ramita le enseña su trabajo, donde vemos un dibujo muy tierno de los Guardianes de la Galaxia, menos de la chica robótica. Recordemos que ella se separó en Guardianes de la Galaxia 2. Groot salva a Rocket te caerá al vacío, mientras escuchamos You Can Get If You Really Want de Jimmy Cleo, terminando así esta corta pero tierna historia. Pues bueno amigos, hasta aquí el video de hoy esperando que te haya gustado. Si fue así, por favor te invito a que te suscribas a este canal. Actives la campanita de notificaciones para que recibas el aviso cada que suba un nuevo video. Yo soy Tony Stark y te amo 3 millones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!